Diccionario. Arroba diccionario. Globuloso. En un sentido general, globuloso, se refiere a algo que tiene una forma parecida a la de un glóbulo, es decir, que presenta características redondeadas o abultadas en pequeños volúmenes esféricos. Este término se usa para describir estructuras que, aunque no son completamente esféricas, tienen protuberancias o secciones redondeadas y voluminosas, y puede aplicarse en contextos como la biología o la geología para describir superficies, tejidos u objetos con una apariencia globular o con varios globos o esferas pequeñas que le dan un aspecto abultado o grumoso.